¡Hey! ¡Hey! ¡Manos orejos! ¡Se parezca la junta! Todo lo que ven aquí, viene. ¡Irra! Trompe, caer, venenosa, espejos, curate, araña, balanera. Menos de doble, volvieron buscando la fuente de la playa. Salud, aventureros atacados por manterrayas a buscarse un aparte de oro. Bonquistadores hechizados por asesinar a la fila sino a cerca. Y también están los que fueron devorados por el letal de Namá. ¡Hasta la próxima!